¡Suscríbete al canal! 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 O sea, la marca perfecta Que un humano lo hace en 15 El 112, funciona Si, en solo un primate Con uno basta La recuperación es completa Oye, no estás apresurándote Trabajé en estos 5 años y medio Los datos son claros Creo que ya es hora Necesito tu aprobación para hacerlo con humanos Pero primero necesitas la aprobación del comité Hay mucho dinero en juego, Will Solo hay una oportunidad Eso es todo lo que necesito Ok Pero quiero ver todo el historial Lo tendrás Will, si No metas emociones personales en este negocio Esta gente invierte en resultados, no en sueños Ok Chimpancé 9 Aquí ejecuta algo llamado Torre de Lucas La meta de eso es pasar la torre De percha a percha Sin poner uno de los bloques grandes Es sobre uno más pequeño Naturalmente, no fue capaz de completar el ejercicio al inicio Luego Le suministramos algo llamado ALZ112 Una terapia genética Que le permite al cerebro Crear sus propias células Para regenerarse En biología Se le llama neurogenesis Aquí en Gensis Esto es La cura del Alzheimer Mierda Mira que bien Tony, ¿ya esta lista? No creo, esta nerviosa ¿Estas seguro? Ehi ¡Estás rabiosa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estás rabiosa! rabiosa es que su instinto salvaje, ustedes no lo pueden ocultar, claro que no es ella se siente en cautiverio ahí no sé en qué se siente, está en cautiverio sí, eso la estresa, la pone es tu soda favorita toma, rápido, rápido ya debería estar abajo qué linda, eso es toma nena, así es para ti y por qué tú me la agarras, pendejo adiós efectos secundarios asociados con la 1-12 con una excepción por alguna razón el iris de los chimpancés muestra destellos verdes de hecho primero surgió en la chimpancé 9 de ahí viene su apodo ojos brillantes la verán cuando venga pero claro que la van a ver en teoría esta terapia se puede usar para tratar cualquier tipo de desorden cerebral es casi ilimitada al igual que los beneficios potenciales y es por eso que confiamos en que votarán a favor de las pruebas con humanos uff la desvivieron le di en piso señor jacob señor jacob se lo suplico se lo suplico señor no lo haga franklin nos costaría una pequeña fortuna hacerles pruebas a esos chimpancés para decirme algo que ya sé que todos están contaminados hay vidas en riesgo estos son animales con personalidad con vínculos con vínculos si dirijo una empresa no un parque zoológico busque el modo más económico de dormir a estos animales no puedo hacerlo es el responsable hágalo Steven fue divertido se llevan la 1-12 el comité rechazó tu propuesta decidieron apoyar otros programas y que no hay algo que puedas hacer claro que sí despedirte y créeme que hablamos de eso tenemos 5 años de datos concluyentes muestra todos los datos que quieras nunca vas a convencer a nadie de invertir otro centavo en ti se jodió ya se la va a beber ok ok Por eso fue Desvive ese Ah si lo sacan de su hábitat Y si no le sirven lo matan y ya No pueden volver a llevarlo para allá Lo desviven y ya Así de sencilla Eso para que tú veas Ay, trajiste una mascota Ah, es un invitado temporal Ah ok, yo creo que le gustará Si Adiós Certificado de honor para el maestro de música Charles Goldman Hola Lo olvido El papá tiene un Alzheimer Ajá ¿Pero qué le pasó a este herido? No, debe ser una marca de nacimiento Y en cuanto al César Arrodíllense Arrodíllense y contéste Ah, no te encariñes mucho Está hermoso este pequeño, ¿verdad? No ты No te encariñes mucho No, no te acariñes No te acariñes Eso es como un niño déjame un segundo sí 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 ¿Qué edad tiene? ¿Tendrá un día de nacido o tendrá dos? Ah, sí. Ah, es muy lindísimo, ¿no crees? ¿Qué nombre le pondrás? Ah, no, no sé. ¡Hey, hey, hey! Estoy aquí, estoy aquí, señores. Estoy aquí. Dos años. ¿Pasan? Ajá. ¿Está catado en su casa? Sí. ¿Era temporal y ya tiene dos años? Ajá. A los 18 meses, César sabía las señas de 24 palabras. César. ¿Tú crees que los humanos puedan hacer todo eso? Todo eso. Y besos piruetas. Ajá. Así de fácil, no. Con mucho entrenamiento. No, es por esta. ¿Por qué no son criados en ese ámbito? No, no sé si lo pueden hacer, pero con mucho entrenamiento, porque ellos de naturaleza hacen eso. Las enfermedades cognoscitivas que superaban a las de su especie. Casa. Casa. Terminó la Torre de Lucas en 15 pasos. La marca perfecta. Yo sostengo la hipótesis de que A, sus ojos verdes indican que la LZ112 se transmitió genéticamente de madre a hijo. Y ve que en ausencia de células dañadas por reemplazar, la droga en su sistema aumentó radicalmente su funcionamiento de la LZ112. No, 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 no. No puedo tener. Esa es la parte que yo siempre he tenido. ¿Quieres desarrollar algo para su papá? Sí. No, él se va a llevar una para su papá. Te va a usar en el MIMOE. La wau se en el MIMOE. Ah, yo... Papá? Papá? ¿Lo logró? Papá? Papá? Una ventana abierta. ¡Uf! No jodan, no. Ahí va a curucía ya de curioso a Fui. ¡Sí! ¡A montar bicicleta! ¡No debe estar tan lejos! ¡César! ¡Papi! ¡Papi! ¡César! ¡Onde aquí! ¡Guardó! ¡No! ¡No! ¿Qué le hizo? ¿Qué pasa con usted, señor? Si no vuelvo a ver cerca de mi casa o de mis hijos. No le sería ningún daño. No volverá a pasar. ¡Seguro que no! ¡Vamos! Quería jugar nada más. No salgas. Yo me encargo. Te dije que no saliera sin nosotros. Lo he ido. No sé. Le agrada. Tranquilo. Ya va a terminar. Iremos a comer. Tal vez un helado. Buena idea. ¿Dejadme el consejo? Solo... ¿Sabe algunas cosas? ¿Lo vas a comer? ¿Qué te dice? Nada. ¡Qué del amor, eh! Ya no necesitan volver porque los puntos se disuelven en la piel. Te sugiero que lo cuides por si hay infección. Fiebre, irritación... Fiebre, irritación... Ok. Dime qué está diciendo ahora. Pues... Dice que... Debería invitarte a cenar. Mira el galán que te estoy... ¿Quieres venir, César? ¿Cuál es tu secreto? Ah, la verdad es que no tengo nada que ver. Están sus genes. Ay, creo que eres muy moderno. Es impresionante. Es 20. Es 20. Adoro a los chimpancés. Pero también les temo. Y está bien temerles un poco. Este César no latimaría a nadie. Oye, oye. Es feliz aquí. Chaval. Sí, se nota. Lo podemos llevar a un espacio abierto, Willy. Sí, sería muy buena idea. Se de un lugar que está justo cruzando el puente. El Parque Nacional. Un paraíso. Helmán de Brooklyn. No, no, ese no es el grande. Es el grande. No, ese es el. No, ese es el. No necesita correa. Va a estar bien. Vengan. Eso es lo para estar seguro. Camina. Ven, César. Mira. Esos son pinos. El Parque Nacional de Estados Unidos. Ah, el Parque Nacional de Estados Unidos. Mira esa. Aunque, esta clase de árbol y monte la tenemos aquí nosotros relajando. Es un montón de eso. No. César. 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 bueno es una es una habilidad lo que pasa es que las manos están hechas para eso tuve que yo agarrar los troncos y suben imposible como que se pegan de los troncos y tienen una fuerza de agarre ¿está pasando el tiempo? sí está grande claro ¿qué es lo que? y es diferente a los otros simios mira mira eso mira qué hermosa vista cinco años está brechando está muy brechón ese se siente solo mira mira la celebren hola ¿qué pasa amigo? también te quiero César tranquilo ¿eso es un chimpancé? ¿qué tal? él lo ve como Vine está como raro aquí ya ¿te sientes bien? ¿una mascota? no no eres mascota yo soy tu padre ¿qué es César? ok era inevitable esa parte claro César, aquí es donde trabajo naciste en este edificio tu madre estaba ahí con otros chimpancés pero se fue así que tuve que llevarte a vivir conmigo ¿no? ¿no? sí se murió César ¿sí? sucede que le dieron medicina como la medicina que le di a Charles después de la heredó por eso eres cantista ¿eh? ¿no? 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 No está bien, güey. Tú nunca viste lo mal que estaba. Recuperó su vida. ¿Qué pasará con César? ¿De qué hablas? ¿De dónde encaja? Esa es una buena pregunta. No encaja con los chimpancés ni con los humanos tampoco. Sí, porque con los chimpancés es muy inteligente. Es casi un humano. Y a lo humano... ¿Te das cuenta de lo que dices? Solo digo que es algo bueno. César es prueba de ello. Igual que mi padre. No tiene hambre. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ya tú sabes. Es un bobo. Se bajó del viejo. Estúpido. ¡Oiga, deténgase! ¡Eh, eh! ¡Salga del auto! ¡Salga del auto! ¿Qué estás haciendo? ¡Salga del auto! ¡No es cierto, señor! ¡No quiere hacerlo! ¡Salga del auto! ¡Un minuto! ¡Eso que hoy está el aeropuerto! ¡Y ahora se puede llegar! ¡Usted es lo que le pregunté! ¿Qué hacía? ¡Ese estaba en un auto que... ¡Sí, pues un subió que no lo era! ¡Eso que va a rellenar la policía! ¡Usted se va a quedar! ¡No irá a ningún lado, señor! ¡Usted es un único lo van a pagar! ¡No! ¡No! ¡No lo hizo! ¡No lo van a pagar! ¡No me acabe ustedes! ¡Y quiero que se queden! ¿Qué tú vas a hacer? ¡Mmm! 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 ¡Mierda! ¡Le dio un cantinazo! ¡César! ¡Está tranquilo, César! ¡César! ¡Está tranquilo, César! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que se quilló porque estaba amenazando al viejo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh! ¡Déjalo, papi! ¡Ni! ¡Se lo arranco! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Se siente asustado! ¡No! ¡Namá se lo mordí el dedo! ¡Control animal! ¡Ah! ¡Oiga! Oiga, oiga, quítenle esa cosa ¡Que le quite esa cosa! Señor, yo lo llevaré, ¿ok? No, la orden de la corte no lo autoriza Está bien, déjalo Que vengas y están listos Que los suelten ¡Gracias! ¡César, César, 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 César! Ahora no, vas a estar bien Hay que ver cómo está el lugar, ¿ok? Ven, ven, ven Vámena Vámena Confía ¡Vámena! 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 ¡Vámena, César! ¡Vámena! ¡Vámena! Él nunca ha convivido con otros chimpancés. No es nada, ¿verdad? Estará inquieto al principio, pero lo integraremos. Se sorprendería de la rapidez, confesará. Y es que les ofrecemos un entorno estimulante. Será feliz aquí. Vamos a llenar los documentos. No olviden cerrar la puerta cuando ven. Es difícil, porque él siempre estuvo con Eloy. Yo me lo hubiese llevado para el monte, para la selva. Ahora no iremos a casa. Nuestra experiencia nos dice que mientras más larga es la despedida, se vuelve más difícil. Eso, rápido, después. Usted lo va a extrañar mucho más que él a usted. Dele un par de semanas para que se acostumbre al juez. Tenemos que ir. Antes de hacerlo, avísenos. No te puedo atacar. No te puedo atacar. Oye, baja. Es un enga... Fue un engaño. Fue un engaño. Fue un engaño. Ese no es malo, Fue. Ese. Ese. Se me apareció el de Harry Potter. Fue un engaño. Agradezca que sí va a ir a la corte. Tiene suerte de que no lo sacrificaron. Ya tú sabes. Te prometo que César regresará pronto. Ya la medicina no... No le está haciendo efecto. ...el diagnóstico de mi padre continúa rechazando el virus de la droga, neutralizando la terapia genética. Su salud se deteriora. Y el trastorno progresa con rapidez. Necesito una cepa más agresiva. Un método con efecto más rápido. Porque a este ritmo... Se va a morir, papá. No serían dos párdenas. No los voy a perder. ¿Hablamos? Creo que sea rápido. No tengo tiempo. En tus 10 años al frente de Jensis, ¿cuántas drogas han salido al mercado que salven millones de vidas que hagan la diferencia? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? De la LZ-112. ¿Qué pasó contigo, güey? Solía ser la estrella de este laboratorio. Ahora casi nunca vienes. Y cuando lo haces, pierdes el tiempo y el de tus equipos trabajando en una droga que con lo que pasó jamás va a ser aprobada. La LZ-112 es peligrosa. No funciona. Entiéndelo, güey. Trate a mi padre con ella. Y sí funciona. Ya tú sabes. Sí funcionó. Funcionó, güey. Venció el trastorno. Como se esperaba. Que venga. Hubo una complicación. Pero sí funciona, güey. La enfermedad de mi padre neutralizó la cura. No puede ser. Su sistema inmunológico produjo anticuerpos que atacaron el componente viral, pero funcionará. He estado trabajando en otra cepa del virus. Y creo que será más agresiva. Eso crees. Solo déjame intentarlo. Desperdicias mi tiempo. Aún hay más. Su aplicación no se limita al trastorno. Hay señales de que la terapia funciona aumentando la función cognoscitiva. La memoria se ha agonizado. ¿Qué estás insinuando? Mi padre no solo se recuperaba. Estaba mejorando. Aumentó su inteligencia. Eso no es concluyente, pero sí. Quiero que hagas esto. Quiero que con la droga muevas pruebas en chimpancés. Y de inmediato. Ok. Te daré lo que necesites. Lo que sea. Así es que se mete mano, eh. Es que es lo que te digo. Hora de cenar. Los sentimientos no valen en el nivel empresarial. No. Él se lo dijo al principio. No meta sentimiento aquí. Él no come paja. Comida de calidad. Eso no es comida pa' él. Él comía fruta, era. Tiene presión esa. Guaro. Entenderá pronto quién manda aquí. ¿Qué hay de su ropa? ¿Qué importa? Ah, no sé. Tal vez le cause algún problema con los otros simios. Y... ... ... ... ... ... ... ... ... o sea que es hola la cosa de la casa de la ventana son 10 simios correcto perfecto llévenlos a foto son chiquitos ¿cómo vas? hola soy Will ok ¿está calmado? si ha estado visitando muchos laboratorios ya los conoce quise visitarnos ver su progreso ya prepáralo ajusten sus mascarillas dame la 113 oxigenación perfecta la presión es estable sistema de aerosol listo ¿verdad? 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 administranlo 1-13 ¿ya la tienes? ¿ya la tienes? si, 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 si ajusten las corridas ¿está bien? ¿ya está señor? si, estoy bien el ejercicio el ejercicio con los caracanes el no él no está adaptado ahí no, imposible eso que están ahí es un salvaje full y él le ay mi madre tú sabes que eso es un es un gorila sí él es un gorila también él es un gorila también no él es un chimpancé un simio ¿eh? un simio un simio un chimpancé con un gorila ¿no? es un gorila también no, es un simio también el gorila es el otro el que está ahí el grandote no es lo mismo ¿no? y que tú no necesitas ropa de los míos que no que no parece humano ¿eh? que es el el que mandó es el líder de la manada ya le dio con el ¡oh! 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 ¡toma! ¡oh! ¡ahí lo iba a lo iba a vivir ¿está escribiendo? Jacob o Jacob Jacob o Jacob él se llama Jacob no, no él se llama Stephen el cosa le hizo daño ese otro es otro chimpancé de otra de otra clase y otra raza se da molando está listo trabajarán hasta tarde soy yo un papá no 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 Hola. Hola, Peter. ¿Y esto? ¿Te he ido? Enséñame. ¿Qué? Hay veces que al nuevo lo molestan los demás. Es mentira. ¡Felicidad! ¡Otra! ¡Fúntame! ¿Cuál es el problema? Me lo llevaré de aquí. Justo ahora. Oigan, no sin una orden de la corte. Entienda que ya no es su chimpancé. Se lo juro. Si veo que lo maltrataron de algún modo, esto se va a trafurar. Ya. Oye. ¿Es esa? Oye. Perdón. ¿No irás a casa por ahora? ¿No? Te lo sacaré de aquí. Te lo prometo. Confía en mí. César, debes creerme. ¿Sí? Creo que la hora de visita se acabó. Créeme. Te voy a sacar. Está aquí jau. Sí, ya, 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 ya está aquí jau, ya. ¿Ya? ¿Ya? Es que realmente es difícil para él, men. Él se quedó entre comodidades y con su papá, como bien dice. Por eso es que se dice que no se deben domesticar tanto a los animales. Los animales no se deben domesticar. No, 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 no. Vamos, ahora él va a coger el control duero. Porque los monos en realidad no son perros ni nada de eso. No, pero mira, es el rey de ahí, men. ¿Eso no son animales domésticos? No. Tienen su instinto salvaje. Está buscando cómo escaparse. Está buscando cómo escaparse. Está buscando cómo escaparse. Está buscando cómo escaparse. ¿Ven televisión? Es su entretenimiento. ¡Ay, qué lindo es este! ¿Cuál es su nombre? Se llama Cornelia. Es hembra. ¡Qué miedo! No se acerquen. Casi me mata del susto. Sí, a ese le llaman, Maurice. No es perdido. Ven, te voy a enseñar lo que es perdido. Ya te usaban. Ya, vámonos. Paso demasiado tiempo. Dije, vámonos. Oye, ¿y este? Sí, es insoportable. Se cree especial o algo así. ¡Ay! ¡Ven acá! Sí. Sí. Creo que está pensando. ¡Ven acá! Ya le cambió el semblante ya. ¡Joder! 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 Se armó el tíguere. ¡No joda! ¡No joda! ¡Eta es! ¿Tú sabes qué le dijeron? Sí. Que su cosa, su coeficiente intelectual está a otro nivel. ¡Claro! Se va a ser amigo desde ahora. Ese es grande. Sí, porque es un gorila. Son un mono, ¿no? Ni un chimpanzo. Son gorilas, ¿eh? ¿Tú sabes que los gorilas son la raza superior del... Mira, mira. Reverencia. Sí. Ay, que él no había salido. No. Él no lo han dejado salir. Hasta miedo tiene salir. Venga, de lo mío. ¿Tú sabes que los gorilas son la raza superior del mono? O sea, de los chimpanzas. Ese tío. Ese va a ser colega dele. Ninguno de los que están ahí pueden con eso. Imposible. Mira, él está corriendo de papá. Estoy jugando. Sí, porque no lo habían dejado salir. ¡Minicom! ¡Minicom! Ajá. Le abrió la puerta. Le van a dar problema que es del jefe. ¡El diablo! Yo te dije que me iba a dar problema. ¡No! Yo soy el que mando ahora, pendejo. ¡Ajá! ¿Qué tú vas a hacer? Yo soy el que mando. ¿Qué tú vas a hacer? ¿A algo? Tú viste lo que lo dijo el grande. ¿Qué es lo que? Habla con él. ¡Bla! ¡Ah! ¡Meta, marido, amigo mío! ¡Reverencia! Es que no se puede mandar el otro de cocota ahí mismo. Le pasan el rol. A ese le gana a él. ¡Claro! Ese, a... ¿Cómo que se llama el mono? César. César. A César él le gana. Porque él está más papiado y es más salvaje. Pero tú no viste todo lo que le dice. Pero... Pero en esta no. No, pero... Ahí adentro ya César se hizo socio del papá con ese... Así lo de cocota. ¡Pla! Eso es la ley del más inteligente. No del más fuerte, del más inteligente. Más inteligente. Parece que la mamá de él se desvió hace mucho. Nada más le queda el papá. Le quedaba. Y yo creo que se fue. Sí. Se fue el papá pinque. Ay, cuando César se entere de eso. Que se le murió el abuelo. Pero realmente ya fue por su culpa. Porque él le hace el dolor a muerte. No, al contrario. Se hubiese muerto primero hace rato ya. No, no, no. Hay que analizar primero la sangre de Koba. Franklin lo sabía. ¿Dónde está? Lleva enfermo dos días. Pues yo no autoricé esto. No. Yo lo hice. Acordamos pruebas moderadas en un espécimen. En uno. Y justo ese espécimen es extraordinario. Es un virus aéreo. En los humanos no conocemos esos efectos. La droga. Funciona, güey. ¿Qué le dice? Para empezar, Koba tuvo puntuación perfecta en la Torre de Lucas. Todos los resultados verifican su efectividad. No más pruebas. ¿Qué es lo que? No hagas comprender mejor con qué estamos tratando. Yo te diré cuál es lo que... Oye, denos un minuto, por favor. Disculpa, pon el cine otra vez en la caula con mucho cuidado. Will. Oye, te diré con lo que estamos tratando aquí. Estamos tratando con una droga que vale más que todas las drogas juntas que hayamos investigado. ¿Qué es lo que estamos tratando? ¿Qué clase de daño causaría? Sí, por eso es que las pruebas se realizan en los chimpancés. ¿Cierto? Él le tomó mucho cariño a los chimpancés. Se está desviviendo este, ¿no? ¿Qué? Oiga, ¿quién es usted? Oiga, ¿qué? ¿Qué? ¿Y si es contagioso eso? Lo estás sentiendo como una trampa, ¿verdad? Bueno, en realidad no lo apruebo No son personas, ¿sabes? ¿Lo va a liberar o no? César, oye, ven ¿Ya no son? Vamos a casa, ven ¿Casa? Nos vamos en serio, ven Ven Sale No se va ahí La mano Ya tú sabes Creo que él prefiere a los de su especie ¿Ya tú sabes? ¿Viste esa mirada? ¿Muelen? No, él quiere Él quiere y se Lo que pasa es que Tengo porque él no se fue Porque a los chimpancés el tigre lo maltrata mucho No se va a liberar Bueno Bueno Lo liberó Lo liberó Yo soy el jefe Alimentando a sus crías Oíste Bueno Él está mirando raro Está mirando raro ¿Tú viste lo que le quiso decir ahí? ¿Tú viste lo que le quiso decir ahí? ¿El qué? Con el palo Uno solo Pla Dos Pla Unidos Unido Mira Esto fue lo que le quiso decir Se aprendió el código No Ya Hay que joderse No es difícil Ya Ya salió No es difícil 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 se escapó mira mira si pero lo quiere a ella claro oh no juegue se lo llevo todito ay mi madre mierda que bobo no juegue no juegue y si el olio eso también se puso más todavía más todavía claro lógico si el de por si era un genio ya ahora es es un pro viste ya tú hasta la mirada le cambiaron y toda la vaina ese color verde porque ningún mono tiene los ojos verdes es una anomalía ellos toditos lo tienen marrones de naturaleza es así tú viste lo que él dijo él nació con los ojos verdes por la mamá como con iridicencia porque porque se le pasó a él hay que su papá ya ya están en reunión ahora es que él es el más bonito de todito y el que está más cuidado es el más bonito y el que está como más cuidado y esto de esa catá estaba haciendo saco de prueba señor franklin soy doty señor franklin hola se fue a pique pero ¿qué haces? Dios dijo que las aguas se llenen de una molestud Rodney ven a la plataforma ahora eso es un fuetazo ¿qué crees que estás haciendo? pap en puño su mano sal ¿qué esperas? vuelve a tu jaula te lo advierto ¡quita! bueno mi socio no 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 hablo no 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 Bueno, venga acá mío, no hemos terminado con usted, lo encerroba a él. Bueno, mis socios. Ah, ¿ya? No, es que no lo mataron. Entra como la gente. ¿Sabes por qué? A él nunca le hizo maldad. No. ¿Cuándo tú vas? Ay, el agua. No, no lo haga. Uf, listo. ¿Ya? ¿Lo jodió? Sí, lógico. Lo desvivió. El agua triplica el voltaje de la... Ese es un conductor perfecto. Se la llevaron. Ajá. Ajá. Ya. No hay para nadie. Caroline, ¿subiste el cuarto de César? Te digo una cosa, ellos son dichosos que el mono está ahí, César está ahí, porque César parece que no quiere desvivir a nadie. No. 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 Te dio un pande seguramente, Joan. a todo el mundo huele feo ya se jodió uff lo vio ¿qué fue lo que pasó? él habló ¿dices qué? no sé yo él habló César habló y dijo no no ahí van ¿qué es eso? no ellos tumbando la hoja seguro van van por ahí arriba miralo ahí ¿eso era lógico? son un viaje ah bueno eso es hermoso miren esas matas cómo están es increíble no lo puedo creer y los respaldos de la policía local tenemos aquí una emergencia todo el mundo es acatao y están quitando las cámaras mira miren han hecho mucha prueba en él es verdad este se llama Janko Janko ¿qué sucedió aquí? ay mi madre de que mira para acá atrás papá ya esa empresa no vale ni mierda y a los monos y a los monos el vaina no le hace nada el que el suero el suero o sea no es para judiciar para ellos mejor lo ponen inteligente tú sabes que van tú sabes que van para allá no pero tú sabes que con la humanidad ellos no pueden tú sabes que no que ellos si ellos se ponen para ellos la humanidad lo desvive de una vez tres segundos ellos porque no 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 han y no han llamado la almada todavía si no se van toditos ya empezaron tienen 10.000 veces más fuerza no claro eso sí una una mi madre y dónde estábando eso mono tu vida dónde estábando pero son demasiado men no hay yo tú eres loco es difícil men hey no así no señores no relajen con la luz no No les digan que esto tiene tránsito Piensa en algo más real Espera Perdí a su sentido Pal, pal, que vamos Están en el puente Intentan llegar al parque Policía de San Francisco, nave 1 Patrulla aérea Tierra en entrada sur ¿Cómo va la policía montada? En camino, señor Correcto, cuando lleguen a ustedes Vayan al norte Lava norte, nos dirigiremos hacia ustedes No hay problema, estamos preparados Norte asegurado Estoy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En cuanto lleguen al claro Nos atacamos Y les van a disparar Y más cabezas en un barril ¡Adelante! ¡Alejese del puente! ¡No, no! ¡No lo entiendes! ¡Salga del puente ahora! ¡Es una evacuación! ¡Largo! ¿Los civiles salieron? ¡Alejen a todos del puente! ¡Largo! ¡Muy! ¡No lo entiendes! ¡No lo entienden! ¡No lo entiendes! ¡Paseo por arriba! ¡Muy, por arriba no se ve! ¡Ahá! ¡Ni por abajo! ¡Ajo poco! Novatos. Lógico. ¿Se lo quieren? Es terminar. ¿Fue para esto? Sí. Es bonita esa morena hoy. Sí, hermosa. Eso. Malo por ello. Lo de Mayan. Sí, claro. ¡Venga! ¡Venga, pendejo! ¡Fue una bestia, eh! ¿No es lo mismo, no? No, no. Así, ¿no? ¿Tú sabes que no? Bájese de ahí. ¡Venga! No, que no lo más, que no le quiero. Porque él quiere a los humanos. Sí, él lo quiere, él quiere ser libre. Sí. Y que sus los de él sean libres también. Los monos no le tienen miedo a la altura, ni un chingo. Y no se esconden en la niebla. Ahora. Mierda. Si se lo... Si empiezan a matarlo, ellos van a empezar a... Claro. Es vivir. Y específicamente cuando ellos se iban a escapar, había neblina. Que je viejo. Un estratega me huíde. Fuerza, esa es fuerza Fuerza, eso es lo que yo querían Fuerza, eso es lo que yo quiero Fuerza, eso es lo que yo quiero Ya mira, claro Fuerza Vengan, pendejos Yo la vida por el líder No, es que le di en dos meses Y par de repasos cómodos en el pecho Ya con... ¿Ya? Ya no perdona a nadie Créeme que no Tú no quieres mucho cuarto Tú vas a tener cuarto Ahora, hermano Todos los cuartos del mundo Te lo voy a dar Me dio la señal Rompelo Ah, mira cuál es este No siento por usted Esa, eso es alto Y ese se le vivió de vivir Yo ya No siento por usted No siento por usted No siento por usted ¡Gracias! ¡César! ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué es lo que tú dices? Con este no, oíste. Tú puedes madurar a quien tú quieras. A menos a ese. Aunque ya no tiene quien lo cuide, el grandote ya se fue. Si tú vienes conmigo, yo voy a protegerte de todo. ¿Qué es lo que te ríe? ¿Qué es lo que te ríe? Es el mes, mi oí. El mes. Este domingo no se trabaja. César está en casa. César está en casa. César está en casa. C метo. César está en casa. César está en casa. César está en casa. Gracias. Gracias. ¿Este no fue el que tiene el virus? Yo creo. ¿Tú sabes que el otro tiene como un virus? Bueno, mi socio. Uff. Y así es que inician las pandemias. Y mira, ¿para ni cuándo vayan al sitio que van? Bueno, familia. Yo acabo de terminar el origen del planeta de los simios. La primera. No, miren. Y esta es la primera. Y esto fue, esto fue. Esos simios. Mira. Yo te voy a decir algo. Realmente. Yo quiero ver la segunda. Me borró también tu bubio. Demasiado sea. Es el meme que presentan. Sí, sí. Exactamente. O cuando dicen que este fin de semana no se bebe. ¿Cómo así? Este fin de semana no se trabaja. Es el meme. Pero ahí habló clarito. Claro. Tú me diste, te siento orgulloso. César está en casa. Él te siente orgulloso. Él dice así. Señores. ¿Valoración de esta película? Diez. No, no. ¿Cuánto? Diez. No, para mí no tiene valoración en demasiada. O sea, te, 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 te centra. Te dejas. Así, mira, que tú ni petaña. Tú no sabes que ni hablamos mucho en esta película. Me gustó que... ¿Sabes lo que me gustó? Una trama muy buena tiene la película. ¿Y sabes lo que me gustó? Real. Familia. Que debivieron al rubio, el chamacito. Que jodía demasiado. Ese se parece mucho a Baina. A Malfoy. Es Malfoy que sí, a algo así. De Harry Potter, el rubio. No me sé. O sea, la cara la tiene igualita. Pues bien, ese, qué bueno que lo desvíen. Y qué bueno que desvieron al empresario moreno. Claro. Que ya pensé en cuartos, en dinero. Sin importarle más nada. ¿Tú no viste lo que él dijo? Se fue. Tráiganlo todo. Ellos no son monos. Se fue. ¿A quién? Ellos no desvivieron a Malfoy. No. Fue en ese o dos porque... Claro. ¿A quién? A los pilotos que estaban en el avión. Ah, no, no. Estamos claros. Sí, pero yo digo de... Porque el otro que estaba con el rubio. De lo que hicieron maldad. Sí, como él no le hacía maldad ni nada. No, tú sabes que él lo chanceaba. Le decía, no, 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 no. Así no. Y lo chanceaba. César lo chanceaba. No, pero al tipo que estaba con el rubio. Que él no le hacía maldad a los monos, a los chimpanzas. Entonces, por eso César dijo, no. Se lo trancó tranquilo. Yo tengo que decir ahora, el Bobway, ¿qué fácilmente se arma una pandemia? No se arma, ¿no? Eso aseguro que la segunda viene con ese inconveniente. Porque ya mira, si no se armara la pandemia... Y en el aeropuerto donde... Saco, ir a decir, tío. Así que inicia. Claro. Así que se va para... Ahora, una pregunta, ¿está en el aire? Claro, ¿lo dijo que está en el aire? No, porque el tipo no contagiaba a la gente en el aire. Era cuando le caía un ejemplo... Sí, pero partículas. Pero con el simple hecho de que caiga... Bueno, lo que pasa es que ellos tonos. Ellos están y esternudan y todo eso. Entonces, ya hay Bobway. Ahí hay Bobway. Problema. Mucho problema. Señores, esto fue cine. Esto fue... Gracias por esa recomendación. Claro, esto fue épico, épico. Eh, solamente son tres, como son tres, ¿verdad? Son tres. Le vamos a dar... O sea, realmente, ellos hay más planetas de los simios, pero como este es un... Como un reinicio. Como un reinicio. Son demasiadas viejas. Son viejas. Y en Patreon realmente nos dijeron, véanla el reinicio de ahí. Esas tres. Y salió una cuarta ahora. Ya estaba viendo, salió una cuarta. Vamos a darle. Le vamos a darle una vez, señores. Así que nada, ustedes saben que lo que es, señores, ya terminamos por hoy. Estuvo bueno. Hay que... Hoy se aprovechó heavy. Claro, ya ustedes saben. Así que... ¡Hasta la próxima!